Hola a todos, yo soy Rami, bienvenido a mi canal y hoy voy a hacer un refresco, un refresco, un licuado, como le quieran llamar, de leche con cereza. Yo ocupe 6 cerezas para dos vasos, dos vasos de leche, porque es leche con cereza. En esas cantidades yo ocupé un vaso así, quedó por acá creo, de leche y cereza. Dos vasos iguales, no quedó tan fuerte el gusto de la cereza, si a ustedes les gusta más fuerte le ponen más cereza. Yo le coloque azúcar, eso es opcional, si quieren no se lo colocan, es muy fácil, pero muy fácil de hacer, no tiene ninguna complicación, ideal para esos días de calor. Lo puedes tomar en la mañana también, si querés, queda exquisito. Vamos con el video. Acá tenemos 6 cerezas cortadas sin carozo. Vamos a agregarle apenas un chorrito de leche y lo vamos a mixear. Miren qué color precioso que toma. Vamos a agregarle a agua. 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 Vamos a agregarle toda la leche. No queremos que sea tan fuerte el sabor. y le vamos a agregar 3 cucharadas de azúcar la azúcar es opcional, le voy a echar 2 y media mejor le coloque 2 y media y vamos a volver a mixear es apenita nada más para que mezcle todo y listo terminamos colocamos 3 cubitos de hielo y ahora agregamos la preparación y ya está listo y eso ha sido todo, vieron que es muy fácil de hacer en 2 segundos ya lo tenés listo hay que meterlo a la heladera para que se enfríe después agregarle el hielo porque si no se va a aguar porque se va a derretir el hielo y va a quedar todo todo aguado si les gustó el video lo pueden compartir con sus familiares amigos, etc pueden suscribirse a mi canal tocar la campanita para que youtube les avise cada vez que subo un video pueden comentar, darle me gusta compartirlo y están completamente invitados e invitadas a pasar por mi canal y ver todo mi contenido hago turismo el último video que subí de turismo fue de haciendo kayak después de las fiestas como pasaron las fiestas ustedes yo pasé navidad con mis padres año nuevo con mi novio estuvimos en la terraza y la verdad que estuvo muy lindo porque estuvimos en el aire porque si lo hacíamos acá dentro iba a ser un horno así que fuimos a la terraza preparamos la mesa hice de comer el arrollado ese de pollo o como una empanada gigante de pollo ese video lo van a ver al final de este video por si lo quieren hacer también estuve acompañando a mi perrita Kalesi por si le daban miedo los petardos, la pirotecnia que está prohibida pero tiran igual así que estuve con ella, igual no le da miedo le quise poner un moñito y no se dejó empezó a dar vuelta y a rascarse para sacárselo y bueno después de esa noche de noche vieja el otro día 1 de enero nos fuimos a andar en kayak ese video también lo van a encontrar al final de este video por si lo quieren ir a ver la verdad que es una experiencia hermosa yo ya lo había hecho esta es la segunda vez que lo hago y me encantó no sé por qué me gustó más que la primera vez que lo hice tal vez porque iba más relajada no sé la verdad que fue hermoso yo les dejo ahí en el video ese les dejo el logo por si quieren ir ese empotrerillo se llama creo que kayak stand up o algo así los que lo atienden son unos genios re buena onda pueden ir a ver esos videos que les comenté la verdad que todo muy lindo bueno nada más que decir que suscríbanse a mi canal compartanlo comenten, denle me gusta y pasen por mi canal a ver todos mis videos que no solamente hago de cocina eso ha sido todo nos vemos en otro video chao y 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